Se lo veníamos advirtiendo, pues ahora sí, ahora sí se prendió la guerra entre Anuel y Arcángel con un intercambio de mensajes en los que se han dicho cosas muy, pero muy feas y duras. Anuel publicó un mensaje en el que le dice, mientras yo tengo un concierto vendido en Washington, tú estás esperando que Bad Bunny te monte una canción para revivir tu carrera. Y Arcángel le respondió, por supuesto, dice, yo terminé mi carrera y tú cancelaste, adiós, yo terminé mi gira y tú cancelaste la tuya. ¿Verdad, Jimena? Miren. Yo he leído todos estos mensajes una y otra vez porque sí se puso fuerte la tiradera. Pero el intercambio de mensajes fue cada vez más duro. Incluso Arcángel insinuó que Anuel podría ser adicto a las drogas fuertes como el fentanilo o la heroína. Imagínate a Leida. Sí, entonces la sorpresa que le tenía Arcángel a Anuel era que su nuevo tema, Feliz Navidad 8, del que más adelante le vamos a contar y vamos a escuchar incluso una parte, pues le dice una cosa durísima. 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 Y a mucha gente más. Oye, Leida, yo escuché la canción de Feliz Navidad 8 y la verdad es que necesito la ayuda de mis amigos boricuas y de Carlos Adián porque la mitad de la canción no la entendí. La tengo que escuchar varias veces y me tienen que explicar mucho de lo que dice porque sé que está dura en la tiradera, pero también usan cosas, palabras muy, pues ahora sí que muy boricuas, muy locales. Muy de la jerga de allá, ¿no? Sí, sí. Se usa mucha jerga, está muy dura, ya se están yendo a lo personal en todo el sentido de la palabra. Yo sé que los fanáticos están muy emocionados y todo porque les gusta esto, pero se están yendo a lo personal. Y que se puede convertir en algo peligroso realmente. Gracias.